¡Despiértate! 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 Quería a Clara. Pero te tengo a ti. ¿Creías que no notaría que libertad les vendía de tiro a los yankees? ¡Eres hombre muerto! Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67. Y dejaron a mi papá en esta misma celda. A mí me dejaron en la de al lado. Tenía trece. Como tú, mi hijo. Solíamos hablar por este conducto todas las noches. Me encantaba. Su voz me enseñó a ser fuerte. Un hombre. Y luego vinieron los guerrilleros. Cada día un cargo nuevo. ¡Robo! Crimen por crimen. Pieza por pieza les pagó a los guerrilleros. Pero aún así hablábamos. Todas las noches. Hasta que le cortaron la lengua por sus mentiras a Yara. ¡Basta! ¡Detente, papá! ¿Quién es este guerrillero para ti? Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl. ¡Viva libertad! El ataque. El Hotel Paraíso. Danny estaba ahí. Tú me dijiste que te escondiste en el túnel. Danny pudo matarme. Pudo entregarme a libertad. No hay tiempo para mentiras. Ya dejé de escapar. He escuchado. He aprendido. He hecho todo lo que me pides. Seré el presidente. Deja que Danny se vaya. No soy un monstruo, Diego. ¡Aquí es un generalized! Tendrá una oportunidad. ¡No! 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 Tengo que salir de aquí, carajo.